Siempre venimos acá a lo que necesito jugar y la verdad que la comisión a veces tiene un poco mala suerte porque por ahí el clima a veces no lo acompaña, pero siempre tratamos de estar. En varias oportunidades nos ha ido bien, una pista que me cae bien y la verdad, buen nivel, a pesar de que por ahí no se juntaron muchos ciclistas, como a veces tenemos acostumbrados, de 30, pero muy buen nivel, una carrera que se hizo muy a los piques, muy, como quien dice, hora y cuarto a fondo, así que me sentí bien, la busqué toda la carrera y pude estar adelante. Como ya te digo, me cae bien, he venido varias veces y creo que llevo cuatro ganadas ya acá y una pista que me cae bien, es rápida, pero a la vez dura y me cae muy bien. Por ahí vi que tenía un poquito más, me parecía a mí ya cuando iba en fuga y bueno, me guardé un poco para el final para poder buscarla en solitario y se me dio. Bueno, se dio que un chico sacó la vuelta primero que yo y entre cuatro ciclistas le pudimos dar, pudimos llegarle y bueno, en las últimas cinco pude partir y hacer de nuevo una diferencia con el resto y no, la verdad que me sentí muy bien. Hacía bastante que no ganaba, sin por estar ahí en el podio, pero no se me daba para ganar y le decía a mi señora que había hecho las cosas bien esta semana, así que me sentía bien, tenía chance, ya me había dado cuenta. Salió muy lindo espectáculo, la gente nos acompañó, el ciclista también, más allá que por ahí la neblina nos perjudicó a la mañana y tuvimos que largar retrasado, pero bueno, por suerte viene, está ocurriendo todo muy muy bien. Han venido de Aldear, han venido de Bahía Blanca, han venido de Tapalqué, de Olavarría, de Tandil, de Desarrollo, de Necochea. No, sí, la verdad que el ciclista nos ha acompañado, gente de Benito Juárez también se ha hecho presente, que viene a mirar, no viene a competir. Sí, el ciclista por lo general viene acompañado a la familia y se queda hasta la última competencia y disfrutan el día, que por suerte nos está acompañando. Y viste que el clima es fundamental, el ciclista que viene de lejos, si ve que está con ganas de llover, no se arriesga a venir por los costos, pero no, no, hoy sabíamos que iba a estar lindo, así que bueno, por suerte nos acompañaron. Después de esta, empezaremos a trabajar lo que es el 14 de mayo, una carrera de mountain bike que se va a realizar en el Aeroclub, en conjunto con la gente de dicha institución y bueno, ya después tendríamos en septiembre y estaríamos cerrando el año con el aniversario de Benito Juárez. Simplemente agradecer a los chicos de la comisión que venimos laburando fuerte para poder realizar esto, al municipio, carrera tras carrera nos está dando una mano, que la verdad sin ese apoyo por ahí se nos complicaría un poco más. No, y a todos los corredores de la zona que siempre nos están acompañando. Nada, como siempre a mi familia, a mi familia, a mi señora, a mis hijos que me acompañan, que siempre andamos en todos lados y la verdad que disfrutamos eso, el día en familia. Y nada, a la comisión también que siempre me ponen buena onda y que no lo bajaron los premios, que apuestan el ciclismo y que sigan así porque es el camino, que hacer carrera con premios y que no bajarlos porque el ciclista sabe que no le bajan los premios, entonces normalmente se arriman, vi que largaron chicos también, que es lo que más tienen que apostarle y agradecerle a ellos, a vos por hacerme la nota, pero benito a jugar en la misma.